Mirá, aquí estamos en la casa abandonada. Vamos a entrar a estos pasajes. Ahí se ve un fondo. Este era un hotel antes. Este es uno de los baños. Vamos al final. Aquí hay una habitación. Todo destruido. Calcó el mío por el tiempo. Otra habitación. Aquí llegamos a un baño. Está destruido. Aquí hay un baño. Llegamos a otra habitación. Ahí hay otro baño. Vamos a volverlo y vamos a seguir por el hotel. Esto está abandonado hace mucho tiempo. Aquí hay un baño que está destruido. Aquí corre bastante viento. Y la habitación con un baño. Esta es la habitación más grande. Sin techo. Aquí hay un baño que está destruido. Ahí hay unas ventanas. Y ahí tú puedes ver cómo está destruido. Y acá hay varias casas. Ahí está el caminito que lo está tapando ya los árboles. tanto tiempo que y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.